Este sábado 1 de diciembre, día feriado oficial en México por la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Sí se implementará ley seca y se prohibirá la venta de alcohol, pero no se asusten, solo serán estos lugares. No te pierdas, Día Histórico para México. En divocada detalle de la toma de protesta de AMLO Campeche Sociedad hace limpia Palacio Nacional para llegada de AMLO la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Campeche anunció que el próximo 1 de diciembre deberán permanecer cerrados los establecimientos que por sus giros expenden bebidas alcohólicas. En el acuerdo de la Junta Regulatora para la Venta Ordenada y Consumo Responsable del Estado de Campeche, detalló que los locales o establecimientos en que se expendan bebidas alcohólicas deberán permanecer cerrados desde las 3 hasta las 18 horas del día 1 de diciembre de 2018, con motivo de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Indicó que los mini-super, supermercados, restaurantes y demás establecimientos que por las características de sus giros expendan adicionalmente otro tipo de productos, podrán permanecer abiertos, siempre que no vendan, suministren y permitan el consumo de bebidas alcohólicas el día señalado. Añadió que quienes inclinjan las disposiciones administrativas de este acuerdo serán acreedores a las sanciones establecidas en el artículo 63 inciso a, fracción 9 inciso b, fracción 4, artículo 92, fracción 1, inciso i, artículo 94 y demás relativos aplicables de la ley para la venta ordenada, y consumo responsable de bebidas alcohólicas del Estado de Campeche. Política llega el día cero, AMLO hoy toma el poder Acapulco. El ayuntamiento de Acapulco anunció esta noche que mañana habrá ley seco en el puerto debido al cambio del gobierno federal. En su cuenta de Twitter, arroba Acapulco.gov, señaló que la disposición estará en vigor de las 2 a las 18 horas de este 1 de diciembre. Indicó que esta medida debe acatarse sin excepción en todo establecimiento comercial de la franja turística del puerto, Chiapas CDMX limpia en corregidora de ambulantes ante toma de posesión de AMLO. La Secretaría de Salud de Chiapas informó que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 del reglamento de la Ley de Salud del Estado, el próximo sábado 1 de diciembre se prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas con motivo de la toma de protesta del Poder Ejecutivo Federal. En comunicado, detalló que la ley seca tendrá efecto a partir de las 2 horas hasta las 19 horas del próximo sábado. En este sentido, personal verificador de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios realizará visitas a los establecimientos con permiso de expendio o suministro de bebidas alcohólicas, para vigilar el cumplimiento de las disposiciones oficiales. Por lo anterior, se exhorta a los propietarios de los establecimientos a que se apeguen a las disposiciones oficiales para evitar daños en su economía. La Secretaría de Salud puso en consideración de la ciudadanía el número celular 9.612.808.670 para que apoyen a la autoridad sanitaria, y denuncien a los establecimientos que no acaten las disposiciones oficiales. Silao, Guanajuato y algunos municipios, como Silao prohibirán venta a todo tipo de establecimientos, mientras que otros como León solo prohibirán la vino aterías, pero a bares, centros nocturnos y restaurantes no.Reinosá en Reynosa, Tamaulipas. La alcaldesa Maki Ortiz anunció que sí se aplicará la ley seca. Política demandan a AMLO no poner a un amigo en la corte. Política demandan a AMLO no poner a un amigo en la corte.